Estudia medicina en el mejor lugar para hacerlo. Disfruta de todas las ventajas que te ofrece Rusia. Costos de medicina en Rusia 2022 Estudiar medicina en Rusia es vivir una de las mejores experiencias de la vida. Este país cuenta con muchas universidades reconocidas internacionalmente y que ofrecen programas de estudios de primera calidad y gran excelencia docente. Seguro estás pensando que estudiar esta carrera en Rusia es muy costoso, pero no es así. En este video conocerás los precios actualizados de la carrera, así que quédate hasta el final. En Rusia existen cientos de universidades altamente calificadas para ofrecer una educación de calidad y muy completos programas de estudio. Muchas de estas instituciones se encuentran en los rankings más conocidos a nivel internacional, por lo que obtener un título en alguna universidad rusa es de gran peso. En la carrera de medicina podrás encontrar muchas ventajas, como la opción de estudiar en increíbles laboratorios totalmente equipados, prácticas en clínicas y hospitales, profesores con una gran trayectoria y reconocimiento nacional y muchas más. Las universidades rusas ofrecen una gran variedad de posgrados, especialidades médicas y PhD para que escojas el que más te guste. La mayoría están disponibles en al menos dos universidades o ciudades diferentes, por lo que también podrás optar por la mejor opción para ti. Si estás buscando realizar tus estudios universitarios en Rusia, pero no sabes por dónde empezar, Russian University te ofrece la mejor asesoría gratuita. Para esto solo debes dejarnos tu correo y número de teléfono en los comentarios. Nuestros asesores te contactarán lo antes posible para aclarar todas tus dudas y brindarte toda la información que desees. La carrera de medicina en otros países de Europa o Estados Unidos puede llegar a costar unos 25 mil dólares al año, lo cual es un monto bastante alto, al que también deberás agregarle el costo de vida en la ciudad que escojas. Sin embargo, en Rusia es mucho más accesible. Puedes estudiar medicina en Rusia desde los mil dólares por semestre. Dependiendo de la universidad podría ser un poco más o un poco menos. Además, para vivir en Rusia solo necesitarás unos 300 dólares por mes, lo que incluye comida, alojamiento en la residencia estudiantil, seguro médico, transporte y diferentes servicios básicos. ¿Sigues pensando que estudiar medicina en el extranjero es imposible? Russian University lo hace posible para ti. Desde cualquier país de Latinoamérica. Cumple tu sueño solo con RU. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.